40. Bienvenido, Dario Uyan, a Los 40 Argentina. Siempre que hablo con vos me puedo contenta porque esa buena vibra que tenés me encanta. Bienvenido, ¿cómo andás? Gracias, mi amor. Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Bien, excelente. Y más que contenta con esta canción que nos acaban de regalar con Tini. ¿Qué tal te pareció? Ay, no. No, pará, porque vos vas a decir, esto se lo dice lo mismo a todos los artistas, pero te juro que no me lo puedo sacar de la cabeza. O sea, Tini, como esa buena onda, que me encanta. La canté todo el fin de semana, apenas salió, se la pasé a todo el mundo, porque no puede ser sacar en un temón, así que quiero saber cómo la estás viviendo vos. No, increíble, increíble. Y más cool que lo estoy aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Recibiéndolo y... Pero fue increíble, la salida estuvo muy cool, estuvo muy dura. Siento que la recibieron bien, independientemente de que estaba un poquito preocupado porque la canción tiene más de un año, ¿no? Y está, bueno, uno siempre dice, bueno, será que el sonido ya seguirá vigente, pero creo que está muy cool, creo que Tini y yo compartimos bien en la canción, me explico, hacemos una buena dupla en la canción y bien, me siento bien. Estoy en paz. Además, bueno, hace un año la tenías guardada, pero la sacaste en un buen momento ahora, porque la podrías haber sacado hace dos meses, pero ahora, como que empezaron los días más de veranito por acá, para mí me da como esa onda, más verano, ¿no? Sí, es como un flowcito así más, como más... Sí, es como verano, tenés toda la razón. Es bastante verano. Es bastante verano. Bueno, hace un año que sé que la escribiste vos, ¿no? Que estuviste trabajando en esta canción, pero la elegiste a Tini, ¿no? ¿Y por qué Tini? O sea, está mal la pregunta, ¿por qué Tini? Porque Tini siempre va bien en todo, pero podrías haber elegido un montón de otras artistas que te acompañen en esta canción, pero ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, esta canción hago con Tini? Oye, porque me gustó mucho lo que estaba haciendo Tini, me explico, teníamos rato ya conversándolo y sentí que era la canción perfecta donde nuestros universos encajaban, ¿no? Siento que es un mensaje también bastante bonito, sentí que era un mensaje, que combinaba con Martina, sin duda, ¿no? Y sí, o sea, cuando la hice, me imaginé su voz, la explico, y obviamente la súper mató, la súper súper reventó y ves que a veces uno con los artistas es como... A veces como lleva tiempo para hacer que la canción encaje bien. Fíjate que esto fue muy sencillo, muy rápido, ella supo dónde colocarse, supimos cómo balancearnos en la canción y fue cool, fue súper, ¿sabes? Como súper genuino de cierta manera, ¿no? Lo único que tengo que esperar antes, que bueno, que cool que Martina haya tenido paciencia conmigo, la verdad, pero bien, es como tú dices, creo que fue un perfecto timing para que saliera la canción. Bueno, pero igual, lo que no entiendo es, ¿hace un año la tenían ya grabada? La última vez que vine para Argentina, que fue el año pasado, justamente fue en noviembre del año pasado, me quedé un mes, y grabé el video aquí, lo grabamos. Que también aparece ahí María Becerra de incógnito, yo no me había dado cuenta, ¿vió por qué lo puso ella en las historias? Sí, sale María Becerra, sale Rúcher, sale FMK, sale todo ese combo, y cool, porque de hecho, fue cool, porque ese viaje, habíamos grabado con Martina, había conocido a María en ese viaje, que hace ya recientemente, hace como un mes, que ella sacó su álbum, y salgo en un track con María, de hecho. Y fue cool, porque todo se englobó, y le dije a María que se llegara el video, hey, estoy grabando con, habían colaborado en la canción de Hai, todavía no estaba Miénteme, y habían colaborado con Hai, y le dije, hey, llégate, que estamos aquí vacilando, si quieres tráete al combo, y se llegaron, muy buena onda, y fue muy cool. Muy cool. Es que, si vos no me decís que la grabaron hace un año, yo como que, en mi cabeza, te armo una, toda una línea cronológica, que bueno, Tin y María pegaron buena onda, vos también acabas de sacar una canción con María Becerra, que también es un temón, que está dentro de su último disco, entonces como que digo, bueno, ¿tiene sentido que la grabé? Sí, se lo grabó, no sé, hace un mes, porque le tenía mucho sentido, pero no, esta buena onda ya viene de hace un año atrás, y está buenísimo. Pero yo estoy en el futuro, yo estoy en el futuro, siempre. ¡Es tremendo! Con Marty McFly. Eso está buenísimo. Bueno, temón que sacaron con un videoclip que también transmite mucha buena alegría, como mucha buena onda. Habla un poco del amor de, bueno, no sé qué onda, vamos viendo. ¿Qué interpretaste tú? ¿Qué pensaste tú? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo sientes tú? Yo te digo todo, mi cabeza, yo te imagino mucho. Un pibe que recién, o piba, ¿no? Que recién acabas de conocer, recién empiezan a ver. Vamos viendo, vamos viendo, vamos a darnos la oportunidad, pero quizás también, no sé, vamos a una fiesta, pero aparte el rapeíto de Tini, a mí me encanta. O sea, todo el mundo tiene envidia de nosotros. ¡Ah, me encanta! Sí, partió, partió demasiado. La rompió toda. Y digo, bueno, capaz estamos en una fiesta, no es nada serio, pero todo el mundo nos ve y dice, che, quiero tener esa conexión como tienen ellos con alguien. Y yo la tiro más por ese lado, no sé si estoy muy errada. Bueno, fíjate, cuando yo la escribí, estaba pensando era en el hecho de los ricos que estén en un amor libre, ¿no? Sin tanto, sin tanta cosa encima. Y como siendo franco con la otra persona, ¿no? Y siempre diciendo, la verdad te libera. Entonces, era como ese feeling por el hecho que lo estaba escribiendo, ¿no? Era el hecho de cuando uno es real y dice la verdad y habla con el corazón, ¿no? Es libre, ¿no? Al fin y al cabo es libre. Y eso es lo que hace que un amor también sea libre. Cuando puedes hablar claramente y puedes hablar tranquilamente y que tengas ese espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí fue que partió la canción, ¿no? Es que también es un poco... Dicen cuentas claras, conservan amistades y conservan todo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la canción. Es que también es un poco la movida ahora. Capaz no tanta etiqueta, sino más bien hacerla bien. ¿Qué sé yo? Vamos a hacer otro mood. Exacto. Y no... O sea, el hecho... Ojo, el hecho de que seamos libres no quiere decir que no podamos... O sea, que no podamos convivir. ¿Me explico lo que te quiero decir? Más bien cuando uno convive más. Cuando uno tiene una comunicación fluida con alguien. Independientemente si son novios o no, se están conociendo o no. Cuando se es libre, el amor da paso. ¿Me explico? Y eso... Creo que esa es la razón por la que escribí esa canción. La estaba escribiendo... La escribí con una amiga en México, de hecho. Y estábamos tomando unos vinos y estábamos hablando de eso. Como que... Oye, que... En las relaciones, como... Como... Me explico y sé sincero, ¿no? Es otra propuesta. Libertad, es cierto. Que va por ahí. Un amor con mucha dosis de libertad. Me encantó. Me encantó. Está bonito. Está bonito. Bueno, Dani, te vemos cambiado, ¿no? Sé que hace poco se cumplió un nuevo aniversario de Me Rehuso. Una canción que es la canción más escuchada desde la década. Para arrancar a hablar. O sea, me imagino que también lo vivís con mucho amor. Porque es una canción que, como todas, no salen de adentro de uno. Y también estás trabajando en otro disco. Así que, ¿cómo se viene toda esa preparación que se viene para ahora? Bueno, tengo dos años trabajando en mi disco. Ya lo... Ya le estoy agarrando un poquito de odio. No, mentira. Mentira, lo amo. Lo amo. Pero ahí, ¿sabes cuando tienes esa relación amor y odio? Que ya como que ya, ya basta, ya. Pero... Pero lo amo. Me gusta mucho todo lo que he estado construyendo. De hecho, el año pasado, cuando vine para acá, que estuve un mes adelante, muchísimas canciones aquí, de hecho. Y... Bien, bien. Viene ahorita. No sé si va a salir ahorita a finales de diciembre o a principios de enero. Estamos todavía en eso. Pero sé que este track, tú no me conoces. Es la segunda colaboración de mi proyecto. Como que es una canción mía, ¿no? Y alegre que haya sido con Martina. Muy feliz. Y con una exponente de este lado del mundo. Que yo tengo una relación muy bonita con Argentina. Me fascina siempre venir a Buenos Aires y pasar tiempo acá, ¿no? Y... Bien, hemos estado trabajando cool. El quinto año me rehuso, también me dejó bastante sorprendido que todavía cinco años después de la... O sea, uno, aceptar que ya han pasado cinco años en la canción, que es como guau, ¿no? Es como... Que volas como el tiempo pasa volando, pero cómo sigue sonando la canción, cómo sigue conectando, ¿no? Y es mágico para mí es como... Ese es el bebé que ya es como adulto y ya se fue para su casa y tiene su propia familia. ¿Me explico? Es como... Claro. Sí, es esa relación que tengo con Me Rehuso, pero feliz. Feliz. Trabajando mucho, la verdad. Claro. Trabajando mucho. Tenés muchas canciones. ¿Tenés alguna que sea tu favorita? ¿Me Rehuso será tu favorita o capaz tenés otra? No, Me Rehuso no es mi favorita. ¿Es tu favorita? Me encantaría decir que Me Rehuso es mi favorita, pero no es mi favorita. Es como los padres, ¿viste? Cuando tienen muchos hijos y le preguntan, ¿Vos tenés un favorito? Ay, no, no tengo ningún favorito, pero siempre tienen un favorito. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Me Rehuso es tu favorita. Mira, te puedo decir que de este universo que estoy construyendo, te voy a dar la primicia, ¿ok? Pero hay una canción que se llama Rubia Sol, Morena Luna, versión 2, porque es una versión 2 de una canción de una banda venezolana que me encanta, que se llama Caramelo de Chanuro. Te puedo decir que es de mis canciones favoritas que tengo en este álbum, sin duda. Sé que va a salir muy pronto. Ya te doy, te revelo el título. ¡Guau! Pero es de mis favoritas, sin duda. Sí. Si tú no me conoces, también me gusta muchísimo. Siento que tiene un... El mensaje, más que todo, me encanta. Sí. Me encanta el mensaje. Pero sí, Rubia Sol, Morena Luna, es mi favorita ahorita. Bueno, tenemos que decir que capaz... Me Rehuso tiene un corazón aparte, no es que está dentro de tu corazón. Tiene un corazón aparte, entonces tiene su lugar distinto. No se compara. Después vienen otras, ahora ya estoy emocionada por conocer esta nueva, o sea, ya me dejaste manija. Pero bueno, me Rehuso está ahí y está recontra bien logrado todo lo que has logrado con esa canción y en tu carrera. Y con todo lo que venís haciendo y lanzando y acá, como vos que eres argentina, nosotros te queremos a vos. Así que está buenísimo tenerte por acá. Ojalá te crucemos por las calles de Buenos Aires. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Me la paso caminando por Palermo. La verdad me la paso caminando por Palermo, así que lo más probable es que me consigan por ahí. Mira, pero gracias a ti por la buena onda, Caro, en serio. Gracias por el tiempo y el espacio. Y no sé, a ver si hacemos esto, no sé, el próximo año en persona. A ver si ya no tenemos esas restricciones. Te mando un besote enorme, Dani. Gracias por esta canción, que la amo. Me transmite una alegría que no te puedo explicar. O sea, es como volarse en un mood espectacular, así que está buenísimo. Muchísimas gracias y ojalá lo hemos preguntado. Qué bueno, Caro. Chao. Igual. Un beso.